Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fernar, se refirió a la reunión mantenida con la Unión Industrial en Casa de Gobierno. Hay un grupo constituido de representación de distintos sectores empresarios de la actividad privada en la provincia de Jujuy, que están constituyendo un foro de la pequeña y mediana empresa, que está integrado por la Unión Industrial de Jujuy, la Unión Empresario, distintos sectores y se van confluyendo en objetivos comunes. Se trata no de discutir puntualmente situaciones de cada uno de los sectores, pero sí de una política general en materia de sostenimiento PYME en la provincia de Jujuy, el desarrollo del sector empresarial, de la actividad económica y demás. Hay un temario amplio, la necesidad de una participación mucho más fuerte de interrelación de acciones entre el sector privado, el sector empresario de Jujuy y el propio Gobierno, a través del Ministerio de la Producción. En este caso, involucrándome yo personalmente como gobernador. Va a tener en el marco de la Expo Jujuy, que se inicia en el día de mañana, van a realizar un foro PYME, justamente, en el que tengo la intención de participar, si la agenda lo permite. Creo que se va a concientizar muy fuertemente al sector, y son objetivos comunes. En Jujuy tenemos que creer, lo vengo diciendo desde el primer día del Gobierno, de desarrollar cada vez más fuertemente el sector productivo de Jujuy, en la expectativa, con la claridad, de que es lo único que nos va a hacer crecer y salir de las grandes dificultades. No es el sector público el que tiene que dar respuesta a las necesidades de la sociedad jujeña, sino el sector privado. Y entonces, desde el Estado, nos queda como tarea indispensable y como desafío, el apoyo, la consecución, el seguimiento y un trabajo en conjunto con todos estos sectores privados. Se nota en la actitud de sus dirigentes, esto es importantísimo, y se nota también en el empresariado suelto. Yo creo que se están generando muchas expectativas, más allá de que a veces hay dificultades para realizar los emprendimientos, para el acceso al crédito, en materia impositiva y demás. Pero noto que hay una aceleración de las decisiones. Esto debemos transformarlo en una actitud mucho más amplia, en una actitud amplia de todos los sectores productivos de Jujuy, de los grandes y de los chicos. Ha habido unos avances muy importantes en el compromiso del sector minero, incluso con la llegada de otros interesados a hacer inversiones, y esto va a ir permitiendo un desarrollo distinto. En el sector minero esto se ha notado, estuvo también formando parte de la reunión el presidente de la Cámara Minera de Jujuy. Mañana van a participar en una reunión de los FEMI. Hay actividades que han tenido algún impulso más fuerte en el sector turístico, pero creo que tenemos que hacerlo en conjunto, con todos los sectores empresarios y emprendedores de Jujuy. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar